Destinos compartidos Episodio 1 San Petersburgo ¿Te gusta? Mucho. Muchas gracias. Creo que es algo que realmente va a combinar muy bien con mi capa. Ana, se te ve muy bien. Eres tan bien. Soy muy feliz por tenerte. ¡Papá! Mamá y yo apenas nos alcanzamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué estaban haciendo, eh? Bueno, pues... La acompaño al metro, cariño. ¿Para qué, amor? Para que no le pase nada. Me la encontré en la tienda. Cuando estaba escogiendo tu regalo, quería sorprenderte. Pero no pude. Ana, vamos. Muéstrales, por favor. Sí. Ay, qué dulce. Deténme esto, por favor. Muchas gracias, mi niña. Tienes muy buen gusto. Gracias. Solo que la sorpresa no funcionó. Ya me voy. Adiós, niña hermosa. Salúdame a tu mamá, ¿quieres? Te agradezco mucho tu ayuda. Adiós, bonita. ¿Cómo te fue? Adiós. Como les dije, fui a la tienda y la vi parada ahí. Pero, ¿a dónde quieren comer? Novosibirsk. Hospital de la ciudad. Uriel, ya te dije todo. Yo creo que Moscú puede sobrevivir sin mí. Sí. Amo mi hospital. Estoy en mi lugar. Soy feliz con el salario. No necesito otro lugar, Uriel. Muchas gracias. Hola, Catalina. Hola, ¿cómo estás? Mucho mejor. Te vemos mañana, ¿verdad? Sí. Dimitri, si me buscas, estaré en el teléfono, ¿bien? Bien. ¿Qué? ¿Trajiste pan? No hay nada en la casa. ¿Qué es eso? Katy, ¿estás loca? ¿Pan de centeno? Consigue tu propio pan. Estoy muy cansada. Mamá, ¿puedo ir a traerlo? No, estás haciendo tarea. Eso. Todos hacen lo que dices, a tus órdenes. Tu mamá... No era así. Sí, era. Hasta que la llevaste a su tumba. Nada más eso me faltaba, a la tumba. Tuvimos una buena vida, alma con alma. Y tú, con tus trucos, te bebiste una cubeta de su sangre. No toques eso. Era un buen hombre. No, por favor. Él se largó. Dejó a tu hijo huérfano. No, ¿cómo se debería sentir tu mamá? Dime. Oye, yo no soy huérfano. Y mi pobre madre tenía que aguantar tu cara de borracho. Qué padrastro me dio Dios. Y ahora resulta que soy malo. Te di comida. Te di agua. Te crié. Como persona. Como un padre real. Como si yo mismo te hubiera concebido. Por favor, no empieces. Él me trajo al mundo. Lo único que tú hacías era... embriagarte con mujeres. Mujeres no. Novias. Ay, por cierto, aún estoy vivo. Ay, Juan, ve a tu cuarto a hacer tu tarea. Lavaré la ropa y te alcanzo después. No, no lo harás. ¿Qué? Julia está ahí lavando su ropa. ¿Quién es Julia? Julia. La nueva amante en mi casa, ¿eh? ¿En tu casa? ¿De qué estás hablando? Es nuestra casa, Katy. Nuestra. De todos. Juan. Juan, deprisa. Trae pan. Que sea de centeno. Date prisa. Corre. Espera, espera, espera. Su tarea no se va a ir. Ve por mi pan. Juan no va a ir a ningún lado. Su abuelo dijo que sí, así que va a ir, Katy. ¿Quieres cerveza y pescado? Juan, vete a tu cuarto, por favor. ¿Bien? No, a ver, te quiero dar un libro. No lo toques, ¿oíste? Vamos, te va a gustar. Es de piratas. Hola. Uriel soy yo. Katy Polujanova. Sí, acepto. Moscú. No entiendes la diferencia entre una cita en línea y una profesional. No es difícil de entender. El internet es como un gato en una bolsa. Conmigo, yo soy responsable. Yo investigo a cada uno de mis clientes. Te llevo de la mano para seleccionar al mejor. ¿Mi oficina? ¿Por qué? No, no tenemos oficina. Ya es historia antigua. ¿Tienes ganas de manejar o no? Hola. Hola. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes ir a Honduras sin visa? Esas son buenas noticias. Quieren decir que ahora puedes llevar a mi mamá a Honduras. Por cierto, ¿dónde está? Dijo que quería ir a hacer unas compras. ¿De nuevo? Comienza a parecer enfermedad. No había notado su shopaulismo hasta ahora. Kenia, eres psicóloga. Tienes que entender que una persona retirada necesita adaptarse a su nueva y triste realidad. Está aburrida. Eso es todo. ¿Quién está aburrido? ¿Tú, Kenia? Deberías ir a la boutique que acaban de abrir. Tienen zapatos verdes, de puntas abiertas. Mamá, ¿de qué zapatos hablas? Ya tengo suficientes problemas. ¿Sí, diga? Sí, Antonio, por supuesto. Claro que te reconozco. Entonces. Sí. Ajá. Antonio, de todos modos, aún no sé si estoy lista para darte una respuesta. Es una decisión importante. ¿Te marco luego? Está bien. ¿Otro fan? No, es un cliente. De hace mucho tiempo. Me ofrece un... ...departamento para poner mi oficina. ¿Muy caro? No, dice que no está muy caro. Pero tengo que pensarlo. Me parece extraño por qué de pronto está tan interesado en mi negocio. Ya está decidido. Qué ridículo. ¿Qué vas a hacer sola en Moscú, Linda? Voy a trabajar. Ana, cariño. En realidad no es tan fácil como crees. Y dime, ¿cuál es la prisa? Una herencia de la nada, un departamento. Lo siento, pero me suena... ...a la fantasía de una niña que no conoce el mundo. No es una fantasía. Realmente me voy a ir a Moscú. Y lo estoy haciendo totalmente consciente y sobria. Ana. ¿De qué huyes? ¿De mí? ¿De mí? Sí, pero... ¿Puedes huir de ti? Lo siento. No puedo seguir así. Realmente no lo estoy disfrutando. No es justo, es malo. Tú nunca vas a dejar a tu esposa para hacer lo correcto. No, Ana, mi amor, no. No puedo vivir sin ti. Yo te prometo que resolveré esta situación. Perdón, si no le contesto, no nos dejará platicar. ¿Sí? Sí, llego pronto. Estoy en el vecindario. No, no, no se me olvida. Ana. Tu hija es mi amiga. Ya no quiero seguir mintiendo, Víctor. No puedo. No puedo. ¿Por qué es una buena casa? Es solo una casa. Juan, date prisa. Ni siquiera quieres ir. Pero ya estamos aquí, así que... Mamá, ¿qué haces? Mira lo increíble que está. Juan, por favor, deja de ilusionarte, ¿sí? Te dije que mi trabajo nuevo me está rentando un departamento y no sabemos cuánto tiempo voy a estar trabajando en Moscú. Así que vamos, camina. ¿Qué? Mamá, ¿qué departamento? Departamento 231. Mientras tanto, los primeros clientes en el nuevo lugar van a tener que hacer un poco de trabajo como cargadores. Digamos que es un entrenamiento para futuros esposos. ¿Qué es esto? ¿Una casa de citas? Sí, adivinaste. Disculpe, ¿mi hijo y yo podemos pasar a nuestro departamento? Oh, ustedes son los nuevos vecinos. ¿Cómo te llaman? Soy Juan. Kenny, a gusto en conocerte. Y dime, ¿alguien limpiará esto? Ahora lo limpiamos. Necesito ayuda. La señora está ocupada. Por favor. Había escuchado que los muscovitas son desconsiderados, pero no a este grado. Gracias. Sí. Mamá, tienen una escalera de bomberos y una cuerda. ¿Sí? Qué extraño. No sabían que tengo un hijo. ¿Qué no te gusta? ¿Por qué dices eso? Me gusta. Es un buen lugar, Juan. No es bueno, es genial. Juan, por favor, no te emociones tanto. Y recuerda que este lugar solo es temporal. Me tengo que ir. Creo que tú desempacas tus cosas. Mamá, ¿al menos me dejas ir a la tienda? Hay que comprar cosas para la cena. ¿Y cómo vas a ir? No conoces a nadie. Camino hacia acá. Vi una cerca de la parada del camión. ¿Seguro? Seguro. Bien, toma. Con cuidado. Es una ciudad diferente. ¿Entiendes? Y por favor, no pierdas las llaves. Mamá, ¿a qué hora vas a llegar? Juan, voy a mi nuevo trabajo por primera vez. No sé a qué hora salgo. Te llamo. ¿Está bien? Y por favor, no le hables a esa grosera vecina. Ay, pero qué mujer. Cuídate. Yo tenía un desarmador por aquí. Señorita, ¿cuánto va a durar esto? Inclínalo un poco. Por Dios, ¿por qué te pones tan nerviosa? La gente está acomodando. ¿Nunca has tenido que hacer algo así en tu casa antes? Sí, pero no molesto a otros. No me digas. ¿Qué está pasando aquí? No, tenemos que moverme. Solo es una vecina nueva. Oye, consigue un desarmador o algo que se le parezca. Necesito desarmar este monstruo. ¿Desarmador? Sí, o algo parecido, porque esta señora ya está muy nerviosa. Deja ver qué encuentro. Gracias, qué buen vecino eres. A eso me refiero, no como otras. Escúchame, hay un niño viviendo aquí al lado. También podríamos... Sin orgías, por favor. Para facilitar las cosas. No es gracioso. Va a ser sencillo, pero este va a ser complicado. Buenos días. Estoy buscando el 17 de la calle Clare Lane. ¿Lo conoces? Búsquenos. Disculpa, Kenia. Lo logré. Está bien, perfecto, pero vas a necesitar una foto. Bien, te mando una. Muy bien, nos vemos luego. Muchas gracias. Que tengas buen día. Adiós. ¿Qué tal? ¿Necesitas ayuda? No, para nada. Yo igual creo que es todo. ¡Ay, qué amable! Muchas gracias. Escucha, no nos conocemos. Soy Kenia. Mati... Ah, Matías. Pues mucho gusto, Matías. ¿Vives aquí con tus papás? Con mi padre. Entiendo, pues aquí habrá una agencia de casamientos. Sí, ya veo. Puede que seas muy joven para eso, pero podrías tomar la tarjeta en caso de que tu papá lo necesite. Hasta luego. Gracias, Matías. Te volveré a llamar si necesito ayuda. Ajá. ¿Y bien? ¿Ya llenaste el cuestionario? ¿Describiste a tu chica soñada? De hecho, creo que ya la encontré. Eres tú. No digas tonterías y mejor llena el cuestionario. Lo que tú digas. Adelante. Doctor. ¿Se puede? Claro que se puede. Te esperaba. ¿Qué tal el vuelo? ¿Sin problemas? Doctora Catalina, ¿cierto? Así es. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, yo soy el doctor Uriel. Uriel el que te ha estado molestando en el teléfono. ¿Qué tal el departamento? ¿Cómo da? Todo bien, muchas gracias. Entonces, ¿por qué esa cara? ¿Por qué? Siempre soy así, Uriel. Estoy aquí para trabajar. Así que dime qué hago. Estoy lista para empezar. No tan rápido. ¿Gustas algo de té? No. Un segundo. Sí. Uriel. Ajá. Bien, yo me encargo. No te preocupes. Sí. Lo siento, el trabajo. Hola, Ramón. Surgió un problema. Tenemos una peritonitis urgente y... Es un estudiante, el que tengo desde ayer. No confío mucho en ese muchacho. Tienes el día libre. Bueno, me saludas a toda tu familia. Pues, ¿ves? Hay muchos doctores, pero sin tiempo. Puedo hacerlo sin problema. ¿Así nada más? ¿De verdad? Claro. Me invitaste a trabajar porque sabes que soy buena. No solo buena, grandiosa. Hemos oído todo de tus habilidades. Dicen que eres milagrosa. Pues, hagamos esa cirugía. Estoy lista. Pues, vamos. Ven. También soy maestro de matemáticas. Enseño en una escuela. También soy maestra. Enseño literatura rosa. ¡Qué bien! Entonces, somos colegas. Soy Omar. Yo soy Ana. Mucho gusto. Gusto en conocerte. Qué extraño. Creo que eres mi primer conocido en Moscú. Espera. ¿A quién viniste a ver? A nadie. Heredé un bonito departamento. Muchas felicidades. Eso está bastante bien, Ana. Gracias, Omar. Sí, encontré la tienda y compré todo. Mamá, lo tengo controlado. Haz tu cirugía. No te preocupes. Adiós. Disculpa, jovencito. Déjame presentarnos. Irma, creo que es nuestro nuevo vecino. ¿Cómo lo sabe, señor? La cosa es que soy un espía. Tengo información de que supuestamente vivió un doctor en este edificio. Y acabo de escuchar que mencionó la palabra cirugía. ¿No cree que todo encaja? Sí, encaja. Volamos desde Novosibirsk. ¿Y cómo te llamas? Juan. Juan Manuel. Ajá. Y dime, Juan Manuel, por casualidad, ¿te gustan los videojuegos? Sí, mucho. Escúchame, jovencito. Tengo una proposición para ti. Sé de buena fuente que en este edificio vive un joven llamado Matías. Es muy bueno en videojuegos, pero está buscando un compañero. Y creo que tú podrías ayudar. Sí, quiero. Irma, vamos a rehacer el plan. Dame las llaves. Yo me adelanto y tú presentas a los jóvenes para que comiencen a jugar. Les deseo lo mejor. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No sé por qué. Dice que no va a firmar el consentimiento para la operación. ¿Qué podemos hacer? Ya es crítico. No te preocupes. Voy a hablar con él. Oye, ¿a qué huele? Ay, Omar. Ay, qué felicidad. Allá lo venden, mira. Gracias, Omar. Tal vez sí te pague después de todo. De lo contrario, sería muy vergonzoso. Eso es muy conveniente, Ana. Dame tu teléfono. Porque soy tu único conocido en Moscú, ¿no es verdad? Lo siento. Gracias otra vez, Omar. Adiós. Perdone, ¿esta es la segunda entrada? Claro que sí es esta. Gracias. Déjeme ayudarle. Qué lindo. Por favor. Bueno, jóvenes, ¿pueden ayudarme? La cortina será colgada por ustedes. Yo no puedo, estoy ocupado. Yo lo hago. Siempre ayudo a mi mamá con eso. Ambos. Matías. Está bien. ¿Su departamento está en este piso? Sí. Entonces somos vecinos. Volvámonos conocidos. Suena bien. Mucho gusto. Yo me llamo Roberto. Yo me llamo Ana. Si tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en buscarme. Yo te ayudaré con gusto. Vivo en este departamento. ¿Y el tuyo cuál es? Ah, doscientos treinta y tres. Pues, bienvenida. Gracias por todo. Que tengas un buen día. Usted también. Mira, mamá. Lo veo, oiga. El tamaño del clóset. Puedes vivir en él. Es precioso. Déjame verlo otra vez. Mira, tengo ventanales. Oh, sí. Vamos, te voy a mostrar la recámara. Es hermosa. Lo tiene todo. Mira qué grande está la cama. Sí, la decoración es bonita. Muy bonita. Yo pensé que siendo una herencia, los muebles iban a ser viejos, pero todo está nuevo. Mira. Algo me inquieta. Cuesta mucho dinero. Y en general es muy extraño. Yo escuché solo una vez de mi papá que él tenía un primo tercero en Moscú, pero nunca se comunicaba con él. Ay, Dios mío. ¿Me escuchas? Bueno, ¿por qué recibiste esta herencia? Mamá, ¿pero eso qué le importa? Ana, revisa. Llama a esa firma de abogados. Averigua qué se tiene que hacer. No lo descuides. Ahora mismo, Ana, por favor, llama. Voy a cargar. Te amo, hija. Te amo. Adiós. 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 Teatro Pantomima. Hola. De casualidad, ¿estoy hablando a la firma de abogados septiembre? ¿Qué firma? Ah, tengo una tarjeta. Dice firma de abogados septiembre. Calle Académica con calle Orlop, número 21. Es nuestra dirección, pero aquí no hay ninguna firma. Ah, hola, hola. ¿Hola? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy tu vecina de al lado. ¿De casualidad tendrás unas tijeras? Ah, me acabo de mudar hoy. Apenas hice dónde está el corta uñas. O un corta uñas también funciona. Ah, no tardo. Dijiste que te acabas de mudar. Yo también. Bien, es un gusto. Por cierto, me llamo Kenia. Ay, un segundo. Ten. Y yo soy Ana. Mucho gusto. El gusto es mío. Bien, adiós. Ana, si tienes tiempo esta noche, te espero. ¿Sí? Está bien, claro. Y gracias por esto. Por nada, Kenia. Y aquí en la boca dibujamos los dientes. Ajá. ¿Te gusta ir al cine? Claro que me gusta. ¿Qué tipo de películas te gustan? Las taquilleras americanas. Y de las rusas, las comedias. Ya veo. A Mati también le gustan las taquilleras americanas. O eso me parece. ¿Verdad, Mati? Dice que sí le gustan. ¿Con quién te gusta ir al cine? ¿Con mamá o papá? Papá. Mi mamá siempre está ocupada. Ella piensa que es mejor estar leyendo. Estoy de acuerdo con tu mamá en eso. Realmente es mejor. ¿La escuchas generalmente? De hecho, sí. ¿No discutes o peles con ella? Claro que no. Solo cuando ella empieza. Por ejemplo, con la tarea. Mi abuela es quien me la revisaba, pero luego murió. ¿Y querías mucho a tu abuela? Sí. Ella era estricta también. Ella y mi mamá se parecían mucho. Sí, yo tomé la decisión de operar al paciente de Oshiglob porque su vida estaba corriendo peligro. Está muriendo. Lo voy a sacar. Sí, lo harás. Tan pronto como apareciste, llevarías esto al desastre. Es que no lo entiendo, Uriel. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Salvar vidas o qué es? Nuestro trabajo es hacer todo según la ley y la rompiste como pudiste. ¿Por qué no había concilio? ¿Dónde estaba el consentimiento del paciente? ¿Tengo que calcar su firma? Siempre hay problemas con recomendados. ¿Qué? ¿Que soy recomendada? Dime, ¿hay alguien que intercede por mí y no conozco a nadie? ¿Sabes qué? Ve con el paciente. Siéntate a hablar con él. No, un momento. Lo acabo de operar. No voy a sentarme con él a nada y no contestaste. ¿Por qué me dijiste recomendada? No tengo por qué contestarme, ¿oíste? Hola, mamá, ¿ya vienes? Juan, tengo un paciente muy grave. Debo quedarme en el hospital. Está bien, mamá, entiendo. Llámame antes de dormir. ¿Ocurre algo? Mamá se quedará con un paciente hasta mañana. Está bien, te puedes quedar con nosotros a dormir. Salgamos a cenar. No, muchas gracias. Sería incómodo. Incómodo es dormir en el techo, ¿verdad? Lávemonos las manos. Matías, deja de disparar y vamos a cenar. Ya voy. Otra vez me equivoqué. Ah, ¿eres tú? Sí, soy yo, creo. Yo vivía en tu casa. Compré el departamento 232. Luego me lo compraron de vuelta. Y fue para ti. Ah, qué interesante. ¿Sabe quién lo compró de vuelta? Fue tu vecino. No, el del 239. ¿El vecino? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me dijeron que tenemos una agencia para corazones solitarios. Algo así. Bueno, ¿sabe quién compró este departamento? No, a mí no me interesan los asuntos de los demás. Resulta que me acabo de enterar que fue un vecino quien compró este departamento. No tengo idea, solo sé que ese vecino es mi jefe. Yo no vivo aquí, solo soy una empleada. Pregúntale. Adelante. ¿Recuerdas cuando Kenia era pequeña y la llevábamos a dormir? Y ni siquiera prendíamos la televisión. Hablábamos mucho. ¿Dónde quedó eso? ¿Y qué puedes decirme que sea nuevo? ¿Qué puedo contarte? Ya no podemos platicar. Bueno, ¿estás pensando en algo o no, Elisa? Ajá. Así es. Siento que tengo 25 años, pero tengo 55. Esa es toda la historia. No hay nada más. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Por qué tan triste? ¿Sucede algo? Lo normal. ¿Cómo estás? ¿Y la nueva oficina? Ah, va muy bien, pero muero de hambre. Sírvete, hay pasta caliente. ¿Y ya conociste al casero? ¿Firmaste todos los papeles? Creo que le falta sal, ¿no creen? Yo creo que está bien de sal. ¿Qué tal la oficina? ¿Por un año o más? Tampoco le vendría mal un poco de pimienta. Gracias. Ya es suficiente. Mamá, está delicioso. Papá está bien, solo que ya me aburrió esto. Come, ¿quieres? Papá, es su trabajo. No me importa. ¿Entonces te quedaste a dormir con los vecinos? Sí, claro. Ellos me agradan. Especialmente el tío. ¿Eso quiere decir que el tío...? Que es muy anciano. Tu mamá tampoco es ninguna jovencita. Sabes muy bien que a ella no le interesa el tío de nadie. Papá, ¿por qué no vienes? Pasemos por Moscú. Yo puedo ir dentro de un mes cuando tenga vacaciones. Pero mamá va a comenzar a pelear. No lo hará. ¿Y si voy a tu casa, papá? Tendrás que preguntarle a mamá. Bueno, ya duérmete. Descansa, papá. Dime, Juan. Mamá, ya me voy a dormir. No te preocupes. Muy bien. Descansa. Mamá, buenas noches. Buenas noches, hijo. Buenas noches, hijo. No. 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 ¿Y bien? No está mal. ¿Felicidades? Uriel, por favor, no me felicites. Solo hice mi trabajo. Ahora dime, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me llamó? ¿Por qué me aceptaron de inmediato? Contesta. ¿Sabes qué? La información innecesaria suele complicarlo todo. Roberto, ¿estás seguro de esto hoy? ¿Y para qué esperar? ¿Estás listo? Aún cuando tú no. De eso es de lo que se trata, Irma. Buenos días. Buenos días. Roberto, nuestra nueva vecina, Kenia. Ella es de la agencia casamentera. Es un placer. Puso en conocerte. ¡Qué bien! Mucha gente tiene un club en el edificio. Nosotros una agencia casamentera. Extraordinario. Usted es el vecino del departamento 230, ¿no es así, señor? ¿Y ese cuál es? Misterioso, ¿eh? Tengo una pregunta para usted. Disculpa, Kenia. Tengo un poco de prisa, pero regreso en la noche y disfrutaré de contestar cualquier pregunta que se te pueda ocurrir. Pues aunque no lo disfrute, de todos modos tendrá que hacerlo. Créalos, soy una terca. Créalos, soy una terca. Vámonos. Buenas tardes. Hola Si he entendido bien, usted es nuestra nueva cirujana Catalina Polujanova Sí, soy yo Y yo soy, según dicen, el dueño de este lugar Roberto Chatov, es un gusto Hola, es un gusto conocerlo Como le dije, el gusto es para mí Siéntese, por favor Gracias Yo soy un doctor retirado Allá en los 90 Tuve un pequeño negocio médico En el que me fue muy bien Y este es el resultado Tiene una buena clínica Y con un excelente equipo Gracias, es muy amable Al decir algo como eso ¿Puedo? ¿Me dejaría hacerle una pregunta? Claro que sí ¿Me puede decir cómo es que me invitaron ¿A trabajar en la clínica? ¿No se lo explicó Uriel? Necesitábamos un buen cirujano Estuvimos monitoreando en todo el país Hasta que le encontramos a usted No, eso ya lo había escuchado Pero ahora me gustaría conocer la verdad ¿Por qué piensa que no digo la verdad? Buenas tardes Buenas tardes Aquí tiene Bien, Catalina Yo creo que puede tomarse libre el resto del día Para descansar, gracias Sí, gracias Qué amable Pero no contestó a mi pregunta ¿Qué pregunta? Vamos a posponer todas las preguntas y respuestas Para mañana en la noche Está bien Buenas noches, entonces Que descanse ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué contradices a tu padre? Qué bien que no eres mi padre Te habría hecho bien, Uriel Sí, pero no te ofendas Mira Bueno, a trabajar Kenia, espera Pasa ¿Cansada? Ajá No te detengas Sigue caminando Respira Kenia Tú ¿Crees en las coincidencias? Bueno Pues si lo hablamos desde el punto de vista científico No existe algo como las coincidencias Todo está interconectado Entonces, según tú Las coincidencias no son coincidencias Eso es lo que tratas de decir Exacto Solo que no siempre se revela el propósito Desde el principio Dios ¿Cómo te atreviste a venir sola a Moscú tan joven? ¿Tus papás estuvieron de acuerdo? A mi mamá no le importó Y nunca conocí a mi papá Así que no Recibiste una herencia Pero no sabes de quién Y te mudaste de inmediato Sin preguntar por qué Ah Tuve motivos personales Tuve que Terminar con alguien Ah Ese es el motivo ¿Tú nunca hiciste nada por desamor? Bueno Tuve un gran amor Y me lastimó mucho Y sigo buscando a alguien como él Y aún no lo encuentro Por eso hago felices a otras personas ¿Ya recuperaste el aliento? Corre Ya están notariados los papeles Así que ya vámonos Roberto No te preocupes Yo creo que todo va a salir bien Juan Ya llegué Juan 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 ¿Puedes oírme? Ay Jugando otra vez Sí, estaba revisando el clima ¿Cómo que el clima? ¿Por qué mientes todo el tiempo? Juan ¿Y tu lista de lectura para el verano? Tienes que leer dos libros ¿No puedes levantar tus cosas? ¿Por qué siempre estás enojada? ¿Cómo es el nuevo trabajo? ¿Ya notaron la gran cirujana que eres? Sí, claro Una gran cirujana ¿Qué quieres decir? ¿Qué tanto haces en las mañanas cuando te levantas, eh? Ni siquiera puedes tender tu cama ¿Por qué gritas? La haré Juan Juan, lo siento Lo siento mucho Mamá Dice Matías que hay una escuela genial Y no está lejos El director es muy simpático Y tiene barba En nuestra escuela solo hay solteronas No son solteronas Y de todos modos es muy posible Que no estudies en esa escuela Nos vamos ¿Por qué? Porque no entiendo qué está pasando Y no voy a permitir Que nadie me llame recomendada a ningún lado ¿Cuántaזה? Lo siento Y no Esto es muy lindo ¿Usted? Esto sí se pone interesante. Así es como suele ser. Juan, yo quisiera invitarlos a ti y a tu mamá a mi casa. Podrías jugar un rato con Mati. Tu mamá y yo tenemos que hablar. ¿Te molesta? Por favor, pasen. Solo será un segundo. ¿Qué pasa? Nada, vecina. Es solo que tengo entendido que tienes algunas preguntas y estoy listo para contestarlas. Por favor, ven a la casa a tomar el té. Pasen, por favor, pasen. ¿Quieren pasar? A ver si así recibimos respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué pasa? Polujanova, Catalina. Departamento 231. Skravet, Kenia. Departamento 232. Annabelle Skravet, Departamento 233. Estas son las escrituras de estos departamentos, de los cuales hoy son las dueñas legítimas. ¿Oyeron? Disculpe, no entiendo. ¿Quién nos está dando esto? Yo. ¿Y quién es usted? Soy su padre y ustedes son mis hijas. Disculpe, no entendí. ¿Somos hijas de quién? Lo que escuchaste. Mías. Lo siento. Es solo que lo acabo de entender. Mi segundo nombre es Roberta. Y Roberto vive en esta casa. Y lo acabo de sentir. Bueno, yo no sentí nada. Y mi segundo nombre no es ese, gracias a Dios. Y hasta donde yo sé, un regalo así no tiene efecto si la persona a la que se le da no lo acepta. No lo acepto. ¿Me oyó? Si me disculpan, yo me voy. Katy, por favor, no te vayas. Te lo pido. Katy, podrías no llamarte así, pero sí sé que mi mamá se enamoró perdidamente de Roberto Giorgievich. A mi mamá la abandonó un novio que se llamaba Roberto Giorgievich. Eso es cierto. Y se rehusó a recibir pensión. Te cambió el apellido y te alejó de mí. A mí me prohibió verte categóricamente. Sí, puedo ver que las cosas se ponen muy complicadas. Pero estoy segura de que pueden resolverlo entre ustedes. No me gusta estar presente cuando la gente discute. Yo no puedo ser su hija. Mis papás y yo tenemos una relación maravillosa. Y lo siento, pero hubo un gran error. Seguramente le... No hay ningún error. Yo... Tuve una aventura con tu madre. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Destinos compartidos Episodio 2 Y cuando descubrí que tu mamá estaba embarazada, me fui. Sí, nos dejaste a mí y a mi mamá. Nunca en mi vida pensé en conocerte. Jamás. Y de pronto, ¿de la nada te entró la curiosidad? Katy, no le digas. Él es tu padre. Lo siento, esto es una completa locura. Lo siento, pero él no tiene nada que ver conmigo. Mi mamá tiene un esposo legítimo. Siempre lo ha tenido. Y sí, yo ya tengo un padre y no necesito otro. Así que muchas gracias. Me voy. Cuando cobardemente me fui, Elisa decidió permanecer con Nick. Ah, para que pudiera tener a su hijo, ¿no? No sea ridículo. Mi mamá es incapaz de engañar a mi papá solo para que se entere. Lo sé perfectamente. No hubo engaño alguno. Le dijo a Nick toda la verdad y él la perdonó. O tal vez no lo ha hecho, no lo sé. Tengo que hablar con él, pero en cualquier caso, vivieron como familia los tres desde entonces, ¿es cierto? Sí, claro, esta es la historia. Escuchen, después de dejar a su familia, este señor se fue de aventura. Con la mamá de Anne, al parecer. No lo digas de esa manera. Sí, Roberto iba camino a Leningrado. En un viaje de negocio, se conocieron y se enamoraron. Y por cierto, mi madre ha amado a Roberto toda su vida y solo recuerda los buenos momentos que compartió contigo. Qué buena noticia. Ya tienen con qué platicar. Esto es cruel y está mal. ¿Por qué un hombre no puede arrepentirse y hacer algo por sus hijos después de tantos años? Ya tiene un hijo. Que haga cosas buenas por él. Matías es su hermano. Vas a perder. ¿Por qué te estás riendo? No lo sé. ¿Cuánto más estarán aquí? ¿No lo sabes? No lo sé, pero creo que son tantos que no pueden hablar muy rápido, Matías. Tal vez. Ten. Juega un rato solo. Necesito hacer una llamada. Es una conversación secreta. No es para pequeños. Sigue sin mí. ¿Hola? ¿Me escuchas? Lo siento, tuve que colgar. No podía hablar libremente. ¿Y cómo nos encontraste? No fue difícil. Redes sociales. ¿Matías sabe que somos sus hermanas? No. Se lo iba a decir esta noche. Regresemos al tema principal. Yo no me siento cómoda con esto de la hermandad. Y rentar un departamento mientras trabajo me parece bien, pero de ninguna manera quiero ser dueña del lugar. Y yo no quiero tener nada. Así que puede quedarse con todos sus regalos, señor papi. Chicas, no. Roberto lo está haciendo de todo corazón. Ya no quiero seguir escuchando sobre su corazón puro y bueno. Sacarme de mi trabajo, engañarme y arrastrarme a Moscú, convertirme en la burla de todos mis compañeros. ¿También debo aceptarlo? Tengo una sugerencia. Tendría, pospongamos esta conversación y la continuamos en dos o tres semanas. Eso quiere decir que ya no hay nada más de qué hablar. Katy, ¿tú qué opinas? Tengo un hijo que alimentar. Juan, vámonos. No te ofendas por lo que dicen. No me ofenden. Tú también te puedes ir. Hablamos más tarde, si tú quieres. Dejemos que el tiempo trabaje. Estamos cansados y necesitamos pensar. Te agradezco mucho, mi pequeña. Es solo que siempre quise tener un padre. Sí. Roberto, por favor, no digas nada. Uriel dice que tenemos que ir a la clínica. Tan pronto te sientas mal. Ya lo llamé y nos están esperando. Vamos, Irma, no es un ataque. Puedes verlo por ti misma. Solo estoy cansado y nervioso. Pues dejemos que Uriel decida si es un ataque o no. Vamos, levántate. Vamos, levántate. ¿Tú crees que Katy y Kenia cambien su forma de pensar? Eres un buen hombre. Hiciste lo correcto, les diste tiempo. Ahora esperemos. Escucha, mamá. Sí, mi niña. No te vayas a preocupar, por favor. ¿Qué? Ana, ¿estás bien? Tengo que contarte una cosa. Ay, Dios mío. No pasa nada, no te preocupes. No sé si a ti te va a gustar... Ya, dime. ...la noticia, pero yo estoy emocionada. Bueno, no esté llanto. Quiero que escuches todo lo que te diré. Mamá, no llores. Juan, por favor, ve a jugar a tu cuarto, ¿sí? ¿Entonces él es mi abuelo? Al parecer, sí. Pero no sé qué significa eso en mi vida. Si mi madre estuviera viva, le preguntaría y ella me diría qué hacer. Pero no está. Mamá, la abuela siempre decía que necesitábamos un departamento perfecto. Y ahora lo tenemos. ¿Y eso qué? Tú sabes que no puedo aceptarlo. Sería una traición a mi mamá. Y no quiero traicionarla, ¿oíste? Él es tan egoísta. ¿Por qué crees que lo es? Siempre has dicho que egoísta es alguien que solo piensa en él. Pero él siempre piensa en nosotros. Solo está pensando en él mismo. Debería de haber pensado en nosotros antes. Cuando nos abandonó, ahora se da cuenta que no tiene a nadie que le dé ni un vaso con agua. ¿Qué vaso? Es una forma de hablar. ¿Hola? Katy, soy Uriel. Roberto no se siente bien. Irma y él vienen a la clínica. Yo creo que deberías venir para que puedas hablar con él. ¿Qué tiene? Solo ven. Te espero. ¿Y mi papá? Está conectando el internet a los vecinos. Dime, mamá. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Una mentira enorme? ¿Qué? ¿De dónde viene esa pregunta? Por supuesto que no. ¿O sea que no es verdad que mi papá es mi verdadero padre? ¿Quién te dijo eso? ¿Entonces es cierto? No se hacen ese tipo de preguntas. ¿Qué cosa? ¿Cómo se supone que se pregunta eso, mamá? ¿Sí o no? Él te crió, te adora. Entonces, por supuesto que es. Ahí viene el silencio. No, no, calla. ¡Papá! ¿Y esos gritos? ¿Qué pasa? Papá, ¿en verdad no confías en mí? ¿En serio creíste que si supiera que no eres mi familia, te amaría menos, eh, papá? Papá, siéntate, por favor, cariño. Lo digo en serio, no puedes hablar así, de esa manera, no es... ¿Y de qué otra manera se puede preguntar eso? ¿Por qué no puedo saber la verdad a mis 32 años? ¿A qué le tienen miedo, eh? ¿A qué? ¡Díganme! ¿Cuál verdad? ¿Quién te dijo eso? ¡Dime! No importa quién me lo dijo, mamá. Lo que importa es que me has mentido toda mi vida. Papá. Yo... Teníamos miedo de que fuera un trauma. ¿Qué trauma? Ah, no, pues creo que ya es hora de decirlo, ¿no creen? Porque eventualmente el vecino, llamado Roberto, se puede parar en mi puerta a decirme que es... mi padre de nacimiento. ¡Sí, mamá Roberto! ¿Sabes que también me regaló un departamento? Que probablemente sea una compensación moral. O tal vez fue una mentira, ¿eh? ¿No? No, no lo hizo. Te dije que le teníamos que decir... ¿A qué edad? ¿A los cinco, a los diez? Tú querías una familia. Tener tu propia hija, ahí la tuviste. Teníamos que decir bien. Kenia. Oigan, ¿saben una cosa? Creo que es tiempo de... tomarnos un buen descanso. Sería bueno... resetear el sistema. Por decirlo de... alguna manera. ¿De acuerdo? Kenia. Por favor. Kenia. Dios. Roberto prometió que nunca le iba a decir nada. No hay una catástrofe, Elsa. Todo se va a solucionar, puedes creerme. Te va a perdonar. Ya lo verás. Tú mismo dijiste que no lo haría. No, va a pensarlo bien y va a perdonarte. Es una chica inteligente. Ay, santo cielo. Tarde o temprano. Katy. No le digas nada a Ana y a Kenia. Dame tu palabra. Yo sé guardar un secreto médico, así que no te preocupes por eso. Solo que no entiendo por qué no quieres que sepan. Ana es muy noble, Kenia no tanto, pero no se ve mala. Porque no quiero. Por eso. No quiero que me tengan lástima. Quiero que las cosas sean justas, como si nada estuviera pasando. Tampoco te hubiera dicho nada si Uriel no hubiera abierto la boca. Pero no me preguntaron. Uriel hizo lo que creyó correcto. Después de todo, soy yo quien está a cargo. ¿Estás seguro de que solo te queda un mes? ¿Menos? Menos. Lo sé. ¿Por eso decidiste juntarnos cuando te dieron el diagnóstico? Quise hacerlo antes. Pero nunca reuní el valor. Luego, cuando me dieron el diagnóstico, pensé que no me iba a dar tiempo. Será mejor que te vayas, Katy. Juan está solo. Gracias, Katy. Gracias, Katy. Cariño, Irma. ¿Roberto? Sí, soy yo. Por favor, compra dos boletos de primera para la película de moda. ¿Para cuál? Yo qué sé. La que todos estén viendo. ¿Es para los niños? Sí, para ellos. Para Matías y Juan. Está bien ahora mismo. ¿Y tú cómo estás? Yo me encuentro bien. ¿Seguro? No te preocupes que tengas un buen día. Gracias por todo. Es un placer. Papá, escucha. Mamá dice que tal vez nos vayamos de aquí. Pues, tal vez sea lo mejor, hijo. Iremos a pescar. Pa-papá, espera. ¿Con quién estás hablando? Mamá, ¿por qué estás así? Estoy bien. Quédate tranquilo. Papá llegó, mamá. Por favor, no vayáis a ir a pescar en barco sin mí. Adiós, papá. Escucha, si tanto insistes, ve a casa, Roberto. Le dije a Irma que no era necesario venir, pero es muy terca. Tú tienes a una mujer inteligente, hermosa, y tú eres un tonto. Tú eres el tonto, Uriel. Yo no quería que Katy supiera. Pero se enteró, por desgracia. Y eso es malo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. El doctor me va a dejar ir a casa. Katy, te requieren en la habitación ocho. El paciente presenta una crisis. Lo atiendo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Creo que podrías aceptar el regalo. Sobre todo ahora que sabes que tiene a Roberto. No dejo de pensar en qué diría mi mamá. Ella estaría contenta al saber que tu padre no te olvidó. Pero tú decides. No lo sé. ¿Qué puedo decir sobre un hombre que tiene tan poco de vida? ¿Qué harías en mi lugar si fueras yo? Si yo fuera tú, pensaría en mis papás. ¿Sabes lo mal que se sienten sin ti, amiga? ¿Cómo voy a estar con personas que me han mentido toda la vida? Seguro pensaron que era por tu bien. Roberto por lo menos dijo la verdad. Un desconocido fue el único que me dijo la verdad. Kenia, eso fue porque no es un desconocido. Tuvo razón en que teníamos que tomar un tiempo para pensar. ¿Qué? ¿No íbamos a correr? Llegó papá. Hola. Hola. Gracias. ¿Van a ir a correr? Sí. Yo no voy a poder correr hoy, pero podemos dar un paseo. Me encantaría. Vamos al parque. Yo siempre envidia a las niñas que salían a caminar con sus papás. ¿Estás enojada conmigo? No, claro que no. Ahora vamos a salir muy seguido. Sí, por supuesto. Ah, y ayer le conté todo a mi mamá. ¿Qué te dijo tu mamá? Mi mamá dijo que te escuche, que jamás me darías un mal consejo. En ese caso, tengo una propuesta para ti. Encontré una plaza de trabajo como maestra en una escuela. Están buscando a quien dé literatura rusa. Vamos a la casa y te paso el link para que veas de qué se trata. Yo tengo la impresión de que te puede gustar. Genial. Muchas gracias. Matías, ¿no te gusta ir al cine? ¿Quién querría ir al cine con niños? Mi mamá me mandaba en ocasiones con mi compañero de cuarto. Y es más chico. Yo iba en cuarto año y él en primero. Uy, qué interesante. Mejor cambia de tema. ¿Yo qué? Ven, muévete. Bien. Este es tu código. Lo vas a entregar en taquilla y te van a dar tu boleto. ¿Y tú? Te veo más tarde. Tengo algo que hacer. ¿Vas a llegar pronto? Sí, claro. No tengas miedo. A mí no me asusta nada. Ten, para que compres palomitas o algo. Mati, ¿cómo vas a entrar sin tener boleto? Ani, ¿alguna vez has salido del país? No. Si pudieras viajar, ¿a dónde te gustaría? Nunca lo había pensado. Yo quiero presentarte a mi padre. Te presento a Roberto Georgievich. Él es Víctor, un amigo. ¿En serio? Sí. Te caerá bien. Mucho gusto en conocerlo. Moscú, cincuenta y tres. Moscú, cincuenta y tres. Escucha. Si le dices a alguien lo que te gustaría, ¿verdad? No. 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 Escucha, si le dices a alguien lo que acabas de verte, voy a moler a golpes Ya veremos ¿Qué dijiste? Lo que oíste ¿Dónde aprendiste a pelear así? Mi papá me enseñó ¿Y qué hace? Es guardia ¿Guardia dónde? ¿Un banco o algo parecido? No importa ¿Y por qué no vino a vivir contigo? También hay guardias aquí en Moscú Están divorciados ¿Hace poco? No, desde que comencé la escuela Entiendo Mis padres también están divorciados ¿Qué hora será, Víctor? Ya debe ser muy tarde ¿Y eso qué importa, mi amor? Este trabajo va a durar como unos seis meses Así que vamos a vivir y a trabajar juntos Por cierto, tengo una entrevista de trabajo Mi papá me ayudó ¿Cómo? Es para enseñar en la universidad Pues no estoy de acuerdo ¿Para qué? ¿A él qué le importa tu vida? Él solo quiere ayudarme, Víctor ¿Y dónde estaba antes? Dime No necesitamos su ayuda Ni la de nadie ¿Quién está a cargo ahora? Dime ¿Tú? Eso Así que te vas a quedar sentada Esperándome y cuidando la casa ¿Entonces ya no vas a irte nunca? ¿Cómo? Naturalmente tengo que ir a mi casa los fines de semana ¿Por qué dices eso? Pues de que otra manera podría ser Sí, claro ¿De qué otra manera? Una semana después Escuela electromecánica Hola, Ana Hola Hola No tienes idea de cuánto te necesitamos Viene un ciclo escolar nuevo Y los alumnos tienen que entregar sus documentos para septiembre Y nuestra maestra de tiempo completo está en el hospital ¿Puedes creerlo? ¿Cuándo puedes comenzar a trabajar? Ah, mañana Pero, ¿y qué hay de los niños especiales? Sí, claro, los niños Bien Trabajaremos con un grupo de delincuentes durante todo el programa Aquí están los manuales Por favor, estúdialos Y trata de que todas las dudas queden bien resueltas ¡Víctor! ¡Víctor! Me dieron el trabajo Voy a dar clases en la escuela Voy a preparar a los alumnos para los exámenes Aquí tengo el Manuel No teníamos un trato No ibas a trabajar ¿Por qué fuiste a la entrevista? Pensé en ir a ver de qué se trataba Lo hice y me gustó Ya, Amalos Y diles que cambiaste de opinión, ¿sí? No puedo, lo prometí A mí me prometiste otra cosa ¿Y qué tiene de malo que trabaje? Además, no es todos los días Lo que tiene de malo es que no te importa lo que yo pienso ¿Por qué estás empacando? Aún no es viernes Sí, lo sé Pero es el cumpleaños de Laura ¿O no crees que deba ir a celebrar el cumpleaños de mi hija? Ten Dáselo a Laura y dile que yo se lo mandé ¿Estás loca? ¿Cómo se lo voy a explicar? Fácil Yo estoy en Moscú, tú estás en Moscú Nos encontramos y yo se lo mandé Ana ¿Quieres que nos descubran? Laura es muy inteligente ¡Víctor! Está bien Está bien Adiós Luego vuelvo, amor Estoy nervioso Y me duele la cabeza Perdón, lo siento No traigo mi pastilla Perdón ¡Ay, Kenia! ¿De casualidad no traes pastillas para el dolor de cabeza? No, lo siento ¿Es una de tus hermanas? Sí, te lo presento, Kenia Él es Víctor Gusto en conocerte El gusto es mío ¿Kenia, sí tienes pastillas? No Mi cabeza dejó de doler como si fuera un milagro Kenia Por favor, cuida a Ana en mi ausencia Ana es tan distraída e indefensa La voy a cuidar como una hija Entonces me despido Hasta pronto, bonita Adiós Adiós Sí sabes que se cuida solo y que no se va a caer si lo dejas de ver, ¿cierto? Ah, es él, el de San Petersburgo ¿Qué no dijiste que habían terminado? No Bueno, sí, es que su oficina lo mandó acá un tiempo Y tú vas a estar aquí, triste, ¿o no? Segundo acto Ahora va a ir y viene a ir Y tú te la vas a pasar llorando ¿Y qué debo hacer? Tiene familia en otra ciudad Despierta ¿Por qué no hacemos un experimento? Vamos a mi casa, revisamos algunos perfiles Y cuando él regrese, tú ya estás aquí con alguien Yo no necesito ningún novio Ah, Camila, qué bien portada eres, ya estás caminando Estoy tratando, como tú dijiste, cien pasos al día Esa es la actitud, pronto volverás a casa Eso espero, es aburrido estar aquí Lo sé, lo sé, ten paciencia Mira, te traje unos crucigramas Oh, Katy, te lo agradezco mucho Son difíciles, no hagas trampa, ¿eh? Gracias Honesta, responsable, fiel y confiable ¿Maxime? Hola Habla Kenia Travitz de la agencia de matrimonios Sí ¿Sabes? Yo te aconsejo que vengas Y reescribas por completo tu cuestionario No, no, estuviste muy bien al señalar tus cualidades positivas y únicas Pero ¿sabes qué? Es atemorizante acercarse a alguien tan perfecta como tú Sí, sería mucho mejor si pudieras señalar al menos alguna de tus debilidades Por ejemplo, que no te gusta hablar en la mañana Hasta tu primer taza de café ¿Ah? O, por ejemplo, que no eres atlética, ¿sabes? Creo que eso te haría ver mucho más humana de inmediato No, bueno, claro, podríamos hacerlo por correo electrónico Pero sería mucho mejor si nos viéramos y habláramos en persona, ¿no crees? Bien, eso sería genial Sí, te veo entonces Estamos en contacto Un minuto, voy corriendo Ya casi, sí, voy corriendo Kenia, déjame hablar Vine a hacer las paces Dime ¿Por qué estás tan susceptible? Tu casa es linda y acogedora ¿Dónde dormiste? ¿Dónde crees tú? En el sofá Kenia No te enojes con nosotros No estoy molesta Es solo que no puedo soportar la mentira Tú misma me enseñaste que lo principal es no mentir Y es lo que has estado haciendo toda tu vida No es eso Es que cuando llegaste Nos juramos tu papá, tú y yo Que íbamos a ser una... Familia para siempre Muy bien O sea que estabas cómoda con eso, mamá No te estoy juzgando Pero créeme, necesito algo de tiempo Para calmarme y pensar Piensa ¿Quién te está deteniendo? Siempre Coleccionas basura ¿Dónde está tu recolector de basura? Está en camino Tu papá y yo te extrañamos Voy a tirarlo Al patio Mamá Mamá, yo puedo No me cuesta nada Buenos días Buenos días ¿A dónde vas? Hoy es mi primer día en la escuela Papá, muchas gracias por tu apoyo Lo aprecio mucho ¿Por qué tus ojos no están alegres? Es que estoy un poco nerviosa ¿Es porque no has visto a Víctor? Ah, Víctor se fue a San Petersburgo ¿Y qué te pareció? Solo lo vi por dos segundos Pero no me gusta el hecho de que estés tan triste Papá, es que no es su culpa Ah, no, está bien ¿Tú sí conduces? No Aunque siendo honesta siempre he querido aprender Está bien Así que vas a aprender Puedes tener el mío Ah, y te voy a conseguir un instructor Ah, y entonces ¿Cómo voy a conducir? No conozco Moscú Papá, probablemente a Víctor no le guste ¿Por qué todo siempre es Víctor? ¿Dónde estás? Ana Hola, hola ¿Dónde estás? Hola Papá Está bien Lo voy a pensar Ah, de acuerdo Si ese Víctor tiene alguna pregunta que hacer Mándamelo Yo le contesto Papá No soy una niña pequeña Oye, me hace cuidado Sí, ya vi Muy bien Adiós No has cambiado nada Igual tú Perdóname Es muy repentino Sí Vine a visitar a mi hija Bonito departamento, muchas gracias Gracias a ti Sobre todo por educar a tan buena hija A ti y a Nick, muchas gracias ¿A dónde vas? ¿Te llevo? ¿Gustas? No, gracias Voy a comprar un poco de fruta para Kenia Porque no sé si esté comiendo bien Hasta pronto ¿Es todo? ¿Te vas a casa? Sí No es ni siquiera hora del almuerzo Y ya estoy libre Primero te sugeriré que nos hablemos más casual Claro Claro, es una sugerencia audaz, supongo Y en segundo lugar Te invito a ti y a tu hijo esta noche al boliche No, Uriel, no es necesario ¿Por qué no? ¿A él le gustará? Sabes, lo voy a pensar y te llamo, ¿está bien? Levanta un poco el brazo, por favor Así está bien Ana, hola ¿Me reconoces? Soy tu primer conocido aquí en la hermosa ciudad de Moscú Hola ¿Qué haces aquí? Dime, por favor Doy clases de matemáticas ¿Y tú? De hecho, vas a sustituir a Olga en su clase, ¿no es verdad? Ajá Sí ¿Qué, algo te pasa? Sabes, tuve mi primera clase hoy, una consulta Y todos son como... Muy raros Ana, ¿qué grupo? ¿Rodolfo y compañía? Sí No están tan mal, algunos son hasta inteligentes No lo sé, me parecieron unos... Idiotas ¿Sabes? Probablemente tú los volviste idiotas ¿Que yo los volví? Ana, Ana, espera El saber enseñar viene con experiencia, no te preocupes Vamos ¿Pero dónde vamos? Con ellos Sería una pena que tu primer día fuera el último Las bestias huyen de su captor Eso es exactamente para lo que te necesito, Rodolfo Mira Con que, interrumpiendo la clase ¿Qué no les gustó? Díganme ahora No fue eso, es... Solo que fue gracioso ¿Fue gracioso? Imaginen la situación Hay un examen de matemáticas y no estoy feliz ¿Pueden imaginarlo? ¿Qué necesitan para congraciarse a ustedes? Disculparnos Señorita Ana, por favor discúlpenos No los escuché Señorita Ana, los sentimos mucho Eso ya es otra cosa Está bien, olvídenlo Vayan a la clase, todavía no termina Corran Ana, buena suerte Omar, te lo agradezco Un placer Ven cuando quieras Siempre me puedes encontrar en el tercer piso, oficina 37 Mira, mami, hice sopa, está deliciosa Ay, qué gran sorpresa Es de sobre No importa, déjame ver Te sirvo, ¿sí? No, gracias, yo me sirvo Sabes, un colega mío nos invitó a ti y a mí al boliche hoy Solo he ido a jugar boliche con mi papá ¿No quieres? No lo sé Es como si papá llevara a otro niño a pescar, embargo Si no quieres, tampoco tengo ganas Pero por otro lado, le puedes decir después a papá cómo jugué Buena idea ¿Qué tal? ¿Probamos tu sopa? Claro que sí Omar, muchas gracias De verdad, ahora ellos ya se portan bien Por nada ¿Por qué tardaste tanto? Te estaba esperando Ah, estaba revisando mis papeles para no tener que hacerlo en casa Entiendo Yo te llevo ¿Me estabas esperando solo a mí? Siendo honesto, sí Incluso recuerdo tu dirección Iznaya Pro 10, número 17 No hay nada más que hacer bajo el cofre Excepto tal vez quitar esa tapa azul Bien Para llenar con el anticongelante Lo tengo El motor, lo tengo Ese es el tubo que se conecta de este lado Hola Hola, ¿qué tal? Ah, les presento a Omar Es mi compañero de trabajo Y él es mi papá Roberto Y Matías Buenos días Es un gusto Es un placer, señor ¿Manejas hace cuánto? Tal vez unos 10 años, señor Bueno, tal vez te podrías unir al club de manejo familiar Y enseñarle a mis hijos a manejar Papá Te voy a contar un secreto Tiene muchas ganas Pero le da miedo Me encantaría Buenas tardes Hola Y esta es mi hermana Kenia Omar le va a enseñar a manejar a Ana ¿En serio? Es un poco tímida Ana, qué suerte, qué buen instructor Omar, no lo pienses Tú empiezas mañana Y yo voy a cuidar que ella no desista ¿Y usted, jovencito, a dónde va? Al boliche Parece ser Que el sueño de Roberto se acaba de cumplir Toda la familia está aquí Cierto Cuidado Supongo que llegué a tiempo ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Te Ajá ¡Ah! 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 ¡Ah!